¿Te gustaría hacerle preguntas a una inteligencia artificial sobre el contenido de un documento PDF? ¿O simplemente te gustaría poder extraer información clave de un documento en formato PDF de manera rápida? Pues quédate hasta el final, porque en este video te voy a enseñar cuatro herramientas de inteligencia artificial que nos ayudarán a ahorrar tiempo en la lectura y recopilación de información desde un documento PDF, o inclusive realizar un resumen y hasta cuestionario. Mejor vamos a mi computador para enseñarte. La primera herramienta que vamos a utilizar para extraer información de un documento PDF es Chatbot PDF. Te dejo el link en la descripción de este video para mayor facilidad. El primer paso es ingresar a nuestro navegador y vamos a escribir Chatbot PDF ahí. Y vamos a ingresar a este sitio que dice Ask Your PDF, es decir, pregúntale. Pulsamos y acá está la herramienta. Esta herramienta es una de mis favoritas debido a que no necesita registrarse. Entonces, aquí tengo la opción de subir directamente desde mi computador un documento PDF, pero también puedo colocar una URL. En este caso yo voy a subir desde mi computador, daré clic aquí y a continuación voy a buscar el documento, acá está, y lo voy a subir. Si este contenido está siendo útil para ti, recuerda suscribirte. No te cuesta nada y a mí me ayudará bastante a continuar subiendo video como este. Este documento trata sobre un ebook que explica los pasos del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ya nuestro PDF está subiendo a la herramienta Chatbot PDF y ya en unos segundos podremos interactuar con ese PDF, realizar diferentes tipos de preguntas y acá me dice hola, soy su asistente de documentos multilingüe. Estoy aquí para ayudarlo con cualquier pregunta que tenga sobre el documento que ha cargado. Es decir, ya me dice que me va a responder cualquier inquietud, cualquier pregunta que yo tenga acerca de ese documento. También me indica sobre las características de este documento. Me dice que el documento es una guía paso a paso para implementar el aprendizaje basado en un proyecto en el aula. Y aquí está, me dice el ejemplo del proyecto llamado tal. Entonces, justo aquí debajo yo voy a escribir las diferentes preguntas para interactuar con el PDF que yo acabo de subir. Es decir, la inteligencia artificial nos va a ayudar a interactuar con ese PDF. Voy a comenzar diciéndole que escriba un resumen de forma breve sobre el documento y simplemente pulsaré aquí para que la herramienta comience a interactuar. Y aquí automáticamente ya está realizando un resumen. Me dice que el documento describe los pasos que se deben seguir para implementar un proyecto de, es decir, el AVP en un centro educativo. Se detallan los pasos de planificación, recolección de datos, análisis de datos y recolección de datos. Ya me ha resumido nuestro documento PDF. Ese documento PDF tiene aproximadamente 20 páginas, creo, no recuerdo bien. Pero se pueden subir acá hasta 50 o 60 páginas. No recuerdo con exactitud. Entonces, otra pregunta que le haré a esa herramienta es que haga lo siguiente. A continuación le voy a pedir que realice un cuestionario de selección múltiple sobre el documento y que escriba la respuesta. Acá estaría. Simplemente pulsaré acá en enviar y veamos lo que puede ser chatbot. Acá está lo siguiente, pero como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de crear cuestionario de selección múltiple. A continuación le voy a pedir que escriba el paso que considera más relevante en el aprendizaje basado en proyecto. Entonces pulsaré acá para que me indique cuál sería el paso más relevante. Porque el documento habla sobre un paso específico. Acá me dice, el documento no menciona un paso específico como el más relevante en implementación de la aprendizaje basado en proyecto. En cambio, proporciona una guía detallada de los pasos necesarios para implementar el AVP en el aula. Desde la planificación del proyecto hasta la presentación del proyecto final. Cada paso es importante y necesario para el éxito del proyecto. Es decir, que ya simplemente escribiendo la pregunta, la inquietud que tengo en esta casilla, yo puedo obtener cualquier tipo de información desde un PDF utilizando una herramienta totalmente gratuita que es chatbot. La segunda herramienta que te voy a enseñar para extraer información de un PDF es Humata AI. Te dejo el link en la descripción de este video para mayor facilidad. El primer paso para ingresar a ella es ir a nuestro navegador web y vamos a escribir Humata AI. Para ingresar a humata.ai. Y aquí está la herramienta. Esta es una herramienta también que nos ayuda a interactuar con documentos PDF. Justo acá tenemos los planes que ofrece la herramienta. Y acá está el primero. Nos ofrece subir un documento de 60 páginas. Y podemos hacerle cualquier tipo de pregunta. También ofrece un plan PRO y un plan INTERPRISE. Por el momento vamos a utilizar el plan gratuito. Para empezar a utilizar la herramienta debemos estar registrados. Para eso simplemente vamos a pulsar acá en Sank Out para nosotros crear. Y a continuación vamos a escribir nuestro correo electrónico y una contraseña. Y simplemente vamos a pulsar justo debajo para crear nuestra contraseña. Y ya nuestra contraseña está creada. Ya estamos dentro de la plataforma. Y acá me dice que simplemente debo pulsar acá. Dice, por favor, clic aquí para subir un PDF de al menos 60 páginas. Entonces, simplemente pulsaré aquí y ahora voy a buscar el documento que lo tengo en descarga. Acá está el e-book del ABP. Voy a subir y aquí está el e-book que explica el paso a paso para implementar el aprendizaje basado en proyecto. Acá está subiendo. Se hace de manera rápida. Ya acaba de subir. Aquí está. Aquí simplemente yo pulsaría en Open. Y a continuación, justo en el lado derecho, el documento se puede previsualizar. El documento que acabo de subir. Si bajamos un poco, podemos ver el documento y allí detalla prácticamente todo. Allí está el paso a paso. Todo, absolutamente todo. Y de este lado se habilita un chat. Donde yo puedo interactuar con ese PDF. Aquí simplemente le voy a escribir, le voy a pedir que realice un resumen del documento. Daré clic en enviar para que la inteligencia artificial de la herramienta Humata cree un resumen de este PDF que acabo de subir. Y aquí está el resumen que acaba de realizar. A continuación, le voy a decir que detalle cada paso o los pasos a seguir para implementar el AVP. Entonces, pulsaré aquí y a continuación me debe escribir. Veamos si logra hacerlo. Debe escribir y acá está. Me indica a continuación se detallan los pasos a seguir para implementar el aprendizaje basado en proyecto. Y me dice 1. Pregunta guía. 2. Planificación. 3. Presentar el proyecto. 4. Formar equipo. Si yo busco acá en el PDF, puedo ver que el paso 1 es la pregunta guía. Observen aquí cómo se muestra. Y acá ya acaba de realizarlo de manera rápida en segundos. Podemos explorar todo este documento PDF sin tener que trabajar mucho. Es algo sumamente sencillo. Te dejo el link en la descripción de este video para que pueda utilizar esa excelente herramienta. La tercera herramienta que te voy a enseñar para extraer información desde un documento PDF es CHAPDF. Es una herramienta súper fácil, versátil y que se está utilizando bastante. Para ingresar a ella simplemente vamos a ingresar a nuestro navegador web. Vamos a escribir CHAPDF. Pulsamos en Enter y acá está CHAPDF.com. Vamos a ingresar a ella y esta herramienta no necesita que nos registremos. Esta herramienta simplemente vamos a pulsar acá en Draw PDF. Es decir, vamos a subir nuestro PDF. Pulsamos, buscamos el PDF en nuestro computador y automáticamente comienza a subir a la herramienta CHAPDF. Es sumamente sencilla de utilizar y similar a las anteriores. Y acá está. Ya me da la bienvenida al mundo del aprendizaje basado en un proyecto. Este manual te guiará en la implementación del AVP en tu salón de clases de una manera sencilla y práctica. Aprenderás qué es el AVP, cómo implementarlo en el aula. Acá me sugiere algunas preguntas que yo podría realizar para interactuar con ese documento PDF. Primero le voy a pedir que realice un resumen. Realiza un resumen del documento PDF. Le doy clic a enviar y acá me está escribiendo ya el resumen. De manera rápida, en segundos, me ha creado un resumen de ese documento PDF. Entonces, aquí voy a copiar este tipo de... esta pregunta. Voy a utilizar una de las preguntas que me sugiere. Y acá la pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas se recomiendan para cada fase del AVP? Le daré clic en enviar para observar qué tipo de herramienta me puede ofrecer. Dice que el documento propone algunas herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas en cada fase. Pero no especifica cuáles son. Sin embargo, se menciona que las herramientas recomendadas dependen de la modalidad en que se vaya a implementar el AVP. Ya sea virtual o presencial. Es decir, las respuestas están enfocadas en el documento. Es decir, que no se sale de lo que tiene el documento. Realiza un cuestionario de cinco preguntas sobre el documento. Entonces, le daré clic y a continuación me dice, Claro, aquí te presento un cuestionario de cinco preguntas sobre el documento. ¿Qué es el AVP y para qué se utiliza? ¿Cuáles son las preguntas que se buscan responder en la investigación presentada en el documento? Déjame tu comentario indicándome de qué forma utilizaría este tipo de herramienta para implementarlo en el salón de clase o en tu diario vivir. Si deseo, puedo crear un nuevo chat. Es decir, subir otro documento. Simplemente pulsaría acá y buscaría ese documento y lo subiría acá. Y empezaría a interactuar, pero ya en otro chat. De este lado se irán creando cada chat. Es decir, el historial. Para continuar aprendiendo sobre inteligencia artificial, te voy a dejar un video. Te voy a dejar un video que explica cómo crear una presentación en segundos utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Hasta la próxima.